esto es por imámen wow, mira esta no se conecta se conecta o no? si que lindo si, voy a ponerlo nuevamente que lindo las teclas estas como que son mas rápidas no tienes que presionar las tantas como el otro 200 dolares costo eso no, no, no esta loco este esta era la version mas penultima que tenia no se y esta tiene que, no se tiene una tecla pegada casi prácticamente y esta la tiene super levantada no tienes ni que apretarla mucho con un poquitico nada mas que la aprietes y ya wow esta super lindo man me encanto no tiene botones aqui que no se para que rayos son después después investigo no tiene como para subir el volumen y todas esas cosas wow es un waffle knife con el nuevo teclado entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver